hola chicos de francoman y bienvenidos de vuelta a super maio bros continuamos con el capítulo anterior antes de comenzar seguidme en mi redes sociales que les digo en el año en el que si como siempre les suscribete a mi canal que salgan en la descripción de la pantalla a nivel de caminos para que se pierden ninguna producción en algo si quieren así que bueno vamos a comenzar vale en el capítulo anterior nos completamos los dos niveles a ver qué tal aquí wow qué es eso bueno no voy a atravesar eso a ver que vienen que se caen que se caigan que se caigan vale esa a ver no alcanzo uy que me caigo lentamente gracias no no en serio tengo guardado no es que podemos seguir sin ningún problema vale que te callas que te callas así se hace uy que casi me caigo otra vez uff venganza es que ese tipo corre demasiado rápido por eso no puedo con esto bien el siguiente nivel vale nivel 4 a ver qué onda con esto vale a ver eh no sé si no sé si sobrevive con esto supongo que no sobrevive con esto supongo que no sobrevive con esto esperemos un rato vale nos alejamos no conseguimos hacer esa champiñón porque nos no puede ser que el día es muy arriba no puede ser ya saben que tengo guardado así que puedo continuar sin perder ahora sí sobrevivimos vale vale ya está uy casi me mato vale cuidado cuidado con el fuego uy no puede ser no puede ser que es eso que lanza que es eso puede ser que sea fuego oh que es ese bicho pero que es eso vale cuidado con el fuego dios no puedo vale creo que es aquí pero no puedo pasarle no lo entiendo vale eh y eso es lo que es vale y estoy visto que es oh me persigue oh se cayó thank you mario but our princess is in another castle está en otro casillo vale muy bien ya lo entiendo vale lo guarde eh vale cuidado no puede ser vale 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 dame algún champiñón algún champiñón puede estar vivo y me parece por detrás y me parece por detrás no puede ser quizás no debiéramos agarrar nada uy oh que es eso vale sube que que eh no te vayas vale 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 ya estamos vale vamos para abajo cuidado cuidado con esa planta vale nos parece cuando nos acercamos y esto es como un trampolín vale oh en serio en serio no lo puedo creer que que hayamos ganado a ver vamos al siguiente nivel de de la segunda eso es agua no ok creo que lo entiendo y eso que es esa cosa uy vale no entiendo que es eso pero no me gusta tocarlo vale vamos no agarramos ninguna moneda no lo agarraremos uy casi lo toco casi lo toco vale vale agarré tres no me importa uy ok a ver como es pasar nooo que haces espesa allí como 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 puedo no pasarlo vale vale uy uy que hay que quedarme arriba para dejarlo pasar y es que no lo he visto no lo he visto todo bajo el mar vale si no se ha cumplido ese nivel en ese intento entonces lo paso lo paso lo paso lo paso en el siguiente capítulo uy cuidado uy casi 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 lo toco y bueno chicos hasta aquí termina el video espero que les haya gustado porque si les gustó dejen un like suscriban a mi canal que salgan y a mi canal que salgan y también comenten algo si quieren nos vemos en el próximo video adiós creo que ese boss que vimos creo que era bowser si no me equivoco